La Confederación de Asociaciones de Municipalidades de Centroamérica y el Caribe realizó una importante reunión en República Dominicana. Ahí estuvo presente el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, como representante de la región sur del país. Mayor reconocimiento a los gobiernos locales y la descentralización fueron aspectos que se tocaron por varios días de reunión. Bien, muy importante la cita y la actividad de esta reunión en República Dominicana con representaciones de municipalidades de Centroamérica y el Caribe, de la Cancaica, que se está trabajando en un proyecto sumamente importante, sobre todo para que los gobiernos locales tengan un reconocimiento a nivel internacional como gobiernos locales y sobre todo en el tema de descentralizar el gobierno central. Leyes de transferencia para que los gobiernos locales puedan tener recursos, manejarlos a lo interno de cada uno de los cantones como se hace en la actualidad con obras viales, son ideas que se discuten y que en los ayuntamientos ven como necesarias. La experiencia nos lleva a que lo que hemos venido pensando y hemos venido analizando a nivel de Costa Rica con respecto a la necesidad de que exista una descentralización del Estado costarricense, de que existan más leyes de transferencias como la ley 93.29 de los recursos de la atención de la red vial cantonal, sean pasados a los municipios, a las municipalidades, a los gobiernos locales que es donde nosotros conocemos la realidad, tanto en educación, en salud, ambiental, entre otros temas, ¿verdad?, al desarrollo rural, que esos recursos pasen a las municipalidades para que sean administrados por las municipalidades. En el marco de esta reunión, el alcalde Rojas tuvo la oportunidad de conversar con homólogos de España. Tuvo la oportunidad de poder tener una reunión con alcaldes de España, que vienen trabajando en esa misma línea, viendo la posibilidad, trabajando a nivel de la opinión internacional, de que los gobiernos puedan, vamos a ver, delegar más funciones, que puedan tener un poco más de respaldo los gobiernos locales para que así podamos ser más eficientes. Es decir, ¿por qué tengo que sacar una cita con el ministro de Vivienda para que me ayude en Buenos Aires? ¿Por qué no el tema de vivienda, por qué no se maneja en la municipalidad? Si soy yo el que conozco la realidad de mi problema de vivienda. ¿Por qué tengo que ir a sacar una cita con el director del DIE para ver cómo hacemos infraestructura educativa en mi cantón, si soy yo el que conozco la realidad de la infraestructura educativa? Recursos internacionales para los gobiernos locales. Estuvo dentro de las conversaciones en la Confederación de Asociaciones de Municipalidades de Centroamérica y el Caribe. Que nosotros podamos sostentar recursos internacionales que ahorita no tenemos. ¿Por qué? Porque nos ven como la sociedad civil. Entonces, esta lucha que venimos dando en este Congreso que se dio en República Dominicana con alcaldes y directores ejecutivos de diferentes corporaciones, confederaciones municipales, no solamente de Costa Rica, sino de Colombia, Belice, Puerto Rico, Haití, Salvador, Guatemala, etc. de otros países, buscamos acceso. Es que levantar la voz y decirle que quienes conocemos la realidad de nuestros pueblos son los gobiernos locales y que la ejecución de los recursos fueran más sistematizados y más planificados si los gobiernos locales lo manejaran. El alcalde bonaerense trajo buena información tras estas reuniones en República Dominicana.